Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Exactamente lo que mi conciencia objeta de la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta, ya es suficiente, no nos pongan más bozal, educación sexual integral. Educación sexual integral, de esto sí se habla, y este es nuestro micro de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, gracias a Fomeca en apoyarnos y especialmente también a Radio Sónica por permitirnos difundir estos conceptos tan importantes. En el micro de hoy le hemos invitado a Dalia Zulik, ella es investigadora, asistente del CONICET, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín, licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es miembro del grupo de estudios sobre feminismos en América Latina. Su área de interés gira en torno a la salud y a las políticas públicas desde una perspectiva de género y derechos, y ella está coordinando como consultora externa un equipo encargado de contenidos de un material del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias Sociales, Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Este material se está produciendo para conserjerías territoriales y comunitarias. Bueno, bienvenida Dalia, queremos agradecerte tu presencia y preguntarte por los derechos sexuales y reproductivos y el material que están produciendo para la educación sexual integral en estas consejerías que trabajan en la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás María José? Hola a todos. Bueno, el material en realidad es una iniciativa de los Ministerios de Salud y de la Mujer de la Provincia. Yo en realidad hice, como vos decías, un trabajo como consultora externa en la coordinación de los contenidos. Y en realidad la iniciativa tiene como nombre Caja de Herramientas para la Promoción de los Derechos Sexuales y No Reproductivos. Justamente en ese nombre de la Caja de Herramientas es donde nosotros hicimos mucho hincapié en el material, que es poder hacer un material que brinde herramientas y cuestiones muy concretas para el trabajo territorial, ya sea de organizaciones comunitarias, políticas o equipos de salud. Entonces, en realidad lo más novedoso, si se quiere, de lo que nosotros estuvimos haciendo es poder integrar, desde un enfoque integral, poder integrar lo que serían los contenidos claves de distintas temáticas con la posibilidad de trabajarlos en dinámicas grupales y con un enfoque pedagógico muy participativo. Entonces, el material hace mucho énfasis en toda una serie de actividades grupales, individuales, para equipos de salud y en dar justamente esas herramientas desde el enfoque pedagógico participativo para poder hacer, desde lo lúdico, llegar a ese objetivo de la promoción. O sea, que contiene herramientas que son de educación sexual integral y esto va a servir para organizaciones no gubernamentales, conserjerías territoriales y comunitarias, que también suponemos están en contacto con las escuelas y las niñas, niños, adolescentes. ¿Qué materiales de esta caja de herramientas sirven para articular con la educación sexual en las escuelas y o cuando a veces hay resistencias a tener información sobre educación sexual integral por parte de, no sé, los docentes, los directivos, las madres, los padres? ¿Qué están pensando y qué necesidades les planteó a ustedes el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y qué necesidades les planteó el Ministerio de Salud para armar esta caja de herramientas? Bueno, en realidad la caja de herramientas no es tan pensada para el ámbito escolar, pero sí para trabajar con población, obviamente, que esté escolarizada. Y te diría que el enfoque amplio, digamos, o lo que se nos planteó hoy, nosotros fue el gran desafío, fue como integrar una perspectiva de género, de derechos y de la diversidad junto con una cuestión específica de necesidades, de trabajar con las necesidades específicas de ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, toda la perspectiva de discapacidad y la perspectiva de los pueblos originarios está también interseccionando con todos esos contenidos. Y lo que te diría es que están como contempladas todas las temáticas que tienen que ver con la vida cotidiana de las familias. De hecho, hay un capítulo sobre familias diversas, hay un capítulo de la diversidad en torno a los cuerpos, a la gordofobia, al gordodio, por ejemplo. Hay capítulos que tienen que ver con la sexualidad y el placer, que es un tema que queda muchas veces por fuera de lo que es la promoción de los derechos sexuales y no reproductivos. Y hay también capítulos que por ahí son más habituales de encontrar en este tipo de materiales, como métodos anticonceptivos, ITS, hay un capítulo sobre parto respetado y lactancia, otro sobre ITS. Pero en realidad, o sea, lo que nos propusimos es crear un material que pueda contemplar el fortalecimiento del ámbito en el que se sumerja, digamos, ese material, ya sea escolar o comunitario. ¿Cuándo va a estar terminado este trabajo? Estamos en eso. Yo creo que el mes que viene va a estar terminado y, no sé, después la cuestión más burocrática, política, cuánto puede llevar a estar en el campo, digamos. ¿Estar en el campo significa que va a estar online, que va a imprimirse? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo están pensando que llegue o cuál es la diversidad de materiales que van a producir? ¿O los links o los videos? ¿Cómo va a llegar a las destinatarias y las destinatarias? En una versión online, una versión web, digamos, una versión también imprimible, se supone, pero con más tiempo porque requiere más recursos que por ahora no están claros. Entonces, la versión online sí. Y lo que quería decir es que me parece también algo para destacar es que, en realidad, lo que nosotros intentamos es reformular un aspecto de consejería, ¿no? O sea, como salirnos un poco de ese concepto. Y por ahí plantear más este material para espacios de acompañamiento, más que de consejería, en el sentido más estrictamente hablando. Por eso creo que, uniéndolo con lo que vos decías en la pregunta anterior, ese acompañamiento es absolutamente flexible para cualquier ámbito. Y toma en cuenta las familias y las resistencias en ese sentido. Bueno, ansiosas nos quedamos de ver el producto final de este trabajo de ustedes y esa caja de herramientas. Te agradecemos muchísimo, Dalia Zulik, investigadora asistente del CONICET y a cargo de este proyecto para aportar al Ministerio de Salud y al Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Y nosotras nos despedimos recordándoles que la ESI es ley, que con este hashtag trabajamos y educación sexual integral, de esto sí se habla. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Gracias!